Hola a todos, ¿cómo están? Miren, en este video nos lanzamos a un lugar que se llama Cortes Selectos, y déjenme decirles que la experiencia fue algo que valió la pena. Porque, ¿alguna vez ustedes se imaginaron probar una hamburguesa de cocodrilo? ¿O una pizza de cebra? ¿Cómo? No jodas. Bueno, nosotros primera vez que vemos algo así. Déjenme les cuento. Desde que entramos, la tensión fue muy buena. Y en menos de 10 minutos, ya sabíamos cómo se prepara una hamburguesa de cocodrilo. Y sí, aunque no lo crean, esto es una hamburguesa de carne de cocodrilo. Y para rematar, también probamos carne de caballo. Bueno, no era exactamente carne de caballo, pero lo más cercano que se puedan imaginar. Vamos a probar. Probamos pizza de cebra. La verdad, jamás me hubiera imaginado probar algo así. Él pidió una pizza de cebra y yo pedí una hamburguesa de cocodrilo. Pues al parecer ahí va. Ahí va quedando, ¿eh? Ya se ve sabrosa. A ver, ¿quién de ustedes se atrevería a probar esto? Miren, y es que aquí hay de todo. Ahorita les vamos a mostrar más. También, al final, pues vamos a pedir un poco de comida exótica para llevar. A ver si la familia quiere probarla. Estoy seguro de que mi mamá no va a sospechar nada. Es carne de cocodrilo. Carne de caballo. Fíjense que un día, mi primo estaba navegando por internet. Y descubrió que había un lugar en Guadalajara que vendía carnes exóticas. Me mostró la página y quedamos, oigan, sorprendidos con la boca abierta. Oigan, es que aquí venden, fíjense, venden alacranes, gusanos de todo tipo, insectos, animales que incluso parecen venenosos, unos alacranzotes grandes. Eso era una verdadera jungla. Aquí pueden encontrar de todo, miren. Alacranes chicos y grandes, unos tan gigantes que parecen como escorpiones y una variedad de gusanos que ni siquiera sabía que existían. En cuanto a pizzas y hamburguesas, pues también hay de todo. Hay de avestruz, búfalo, jabalí, cocodrilo, hasta cebra, que fue la que nosotros nos pedimos. Pero bueno, decidimos empezar con una hamburguesita de cocodrilo. La prepararon así con tanto estilo y rapidez que hasta gusto daba verlos trabajar, miren. Vean con qué estilo preparan todo. Bueno, se llegó la hora de hincarle el diente. Se ve como una hamburguesa normal, pero el aroma es como una mezcla así entre pollo y pescado, algo así. Pero luego ustedes, al primer mordisco, ustedes sienten como la textura es un poco diferente a cualquier otra carne que hayan probado, porque la carne de cocodrilo es como firme. Casi casi como si estuvieran masticando un bistec bien hecho, pero como con juguito, con una jugosidad que se siente en cada bocado que dan. Mi primo dijo que la carne estaba un poco dura, pero para mi gusto, estaba bien, estaba buena. No diría que es tan tierna como la carne de res, pero pues tampoco es tan dura como uno esperaría. O sea, no es una exageración que esté así muy muy dura que ustedes digan, no. El sabor es tal y como el olor. Una combinación interesante y sabrosa entre pollo y pescado. Como con un ligerito, muy ligerito sabor a como a tierrita. O sea, pero no es un sabor desagradable, es un sabor... Bueno, en mi opinión no está mal. Y se siente un poco más ligerita en comparación con una hamburguesa de res. A lo mejor pues está chiquita, pero igualmente es muy sabrosa. Los condimentos que puso el chef, aquí siento como que realzan el sabor de la carne. El sabor único del cocodrilo. Este sazón nunca lo había probado, pero sinceramente es algo que me gusta. Es una mezcla de sabores que te hace querer más en cada bocado que das. Y definitivamente, alguno de ustedes, si quiere venir, de verdad se la recomiendo este lugar. Es un lujo que se pueden dar una vez en la vida. Aunque, pues siendo honestos, creo que por el precio me hubiera gustado que fuera un poco más grandecita. Pero bueno, solo es mi opinión. Tampoco quiero hacer que entre en quiebra el restaurante. Luego, pues fíjense, nos echamos la pizza de cebra. Esta sí estaba dura, gente. Como si estuvieran masticando un pedazo de resorte de resortera. Como chancleta, tened en cuenta. Y no, no es chiste. Pero, pues estaba sabrosa. ¿Para qué digo que no? No es algo tan desagradable. Pero definitivamente requiere un poco más de esfuerzo, masticarla. Y, bueno, es cuestión de gustos también ahí. Pero miren, el queso ese sí es un punto buenísimo. Miren qué suave se derrite el queso. Es como un chicle estirándose bien suavecito, bien sabroso. Tiene un sabor riquísimo ese queso. Pero si a mí me preguntaran que qué volvería a comprar, sería la hamburguesa. Esa sí fue mi favorita. Pues, ¿cómo nos lo bajamos? ¿A brincos? Con el camión hace falta. El camión va a máximo. O sea, cayéndole todos los postos. Vamos por una bebida. Yo nunca, yo no puedo comer sin una bebida. Bueno, voy a hacer pretextos. Pero en el camión se lo siento. Bueno, ahora sí, les voy a dar mi más sincera opinión. Por su precio y por lo que nos gustó, yo le daría un... A la pizza un 7.5. A la hamburguesa el 9. El 9 no se lo quito, la hamburguesa sí me gustó, la verdad. Bueno, vamos a ver qué dice la familia. Aquí le llevamos. Ay, ¿qué es? Es de cocodrilo. No, a ver, ¿por qué? Aceituna. ¿Es coco? ¿De qué es? Es carne de cocodrilo. Pruébala. ¿Es carne de cocodrilo? Carne de caballo. ¿Estaba carne de caballo? Sí, como jamón. A ver, decidete, ¿caballo o cocodrilo? Es cocodrilo. Cocodrilo. ¿Cocodrilo? Sí. Uh, no, están lejos. ¿Cocodrilo? A ver, pruébala, tío Francisco. Esa película está buena, Miguel. ¿Tú hiciste carrito? A ver, es a mí. Si tenían duda, no, de una vez les aclaro que no es de cocodrilo. ¿Qué es? A ver, pruébala, adivínele de qué es. ¿Qué es el abuelo? Me estás engañando. No. No, me jodan. Me estás engañando, me jodan. A ver, pruébala, pruébala. Es un cocodrilo. Pruébala, no es de cocodrilo, pruébala. Sí, sí, es de cocodrilo. ¿Eh? No, no, no. ¿No tiene mayonesa? No. ¿De qué? ¿La viste? ¿La viste? ¿De qué crees que sea? Ay, no. ¿De íbora o de qué? Capaz que no. No, ese, ese es cebra, estaba cerjito. Caballo. Caballo. ¿Caballo? Sí. ¿Por qué andan comprando eso? Que le va a quitar la carne y dice, se va a comer la pura pizza. No, no quiero la carne de cebra. ¿Está bueno o no? No. Bueno, y es que me dijeron que es de cebra, ¿no? No lo hubiéramos dicho. No lo hubiéramos dicho. No lo hubiéramos dicho.